¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video de ¿Qué es esto? ¿Cómo? Un Patton y un Megalagazo, no puede ser. El matchmaking está haciendo de las suyas. Mira como me dice, vamos hacia adelante. Ese Patton es un gladiador. El matchmaking está loco. Cada vez que juego y juego, entre más juegos, me doy cuenta que la vaina está más loca. Uff, mira esta arañita. Si me la bajo completa. A ver, a ver. Hay gente que me pregunta qué tal va esta combinación. Yo la tengo y me parece muy efectiva a pesar de que tengo lag. Uy, me quedé sin recarga. Vamos a ver si recargo. Yo se la recomiendo si tienen la oportunidad de utilizarla, pues me parece que es bastante efectiva. Y mi equipo está todo atrás. Todo el mundo está atrás. Y hay enemigos aquí ya en... No puede ser. En la baliza de la casa. No puede ser. Todo el mundo atrás y nos roban la baliza de la casa. Joder. No puede ser. De verdad que me salen unos equipazos. Dios mío. Unos equipazos. Vamos a ver si me llevo a esto, aunque sea. A ver si hago algo de daño allí. Y el Patton, señores y señoras, está como todo un gladiador dándole a cabo el equipo. Y los otros, detrás. No, es que esta vaina se ve, se cuenta y no se cree. Miren, hasta le danza su ataque con las piñatas. Para llevarse esa kill, pues me la llevé yo. Y fíjate este. Tiene a un Rwavana y se esconde. No me jodas la vida. De verdad que es que sale una vaina loca en el matchmaking. No voy a ver ni los perfiles para no darme mala vida. Mira el Patton aquí luchando de frente. Echándole bolas por el equipo. Yo tengo un Patton en Mecahoji, pues no es mucho que haga daño. Pero bueno. Vamos a ayudarlo acá. A ver. Ay, creo que lo destruyeron. A ver si está destruido. Vámonos por este lado. A ver si puedo hacer un poco de daño. Creo que mi amigo dijo, bueno, voy hacia adelante el Rwavana. Pero yo no voy a ir hacia adelante. Voy a ver si hago un poquito más de daño acá. A ver si me le bajo la vida. Uy, esas Tulumba las tiene burda de altas. Señores y señores, el Patton ha muerto. Voy a ver qué otro robot sacó ahorita. A ver si viene hacia adelante con otro robot. Y ver qué tal va el amigo con el hangar. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más de daño acá. Creo que acá hay un cojeculo completo. Hay un Leo acá. Bueno, el Mastmaking colocó en mi equipo con Patton. Y pues colocó un Leo con Geckos en el equipo enemigo. Aquí llegó un Oyun sin las están. Vamos a ver si me lo puedo llevar o hacerle más daño. Ah, me bajaron la vida con esas Vortex. No, aquí perdí el robot. ¿Lo perdí? Sí, lo perdí. Voy a sacar el arma secreta, que es el que más me gusta. Como ustedes saben, el Ares. Me han preguntado con qué recomiendo el Ares. Realmente, pues, si tienes uno, yo te lo recomiendo con armas de distancia larga, más o menos. Porque, pues, me parece que es más efectivo. Este equipo contrario está bastante hacia adelante. Vamos a ver qué viene aquí. Viene un Blitz. Esperemos que abra su habilidad aquí. Sí, perfecto. Vamos a ver si lo podemos destruir. Los Blitz, señores y señoras, están duros de matar. Con la habilidad del piloto legendario, en verdad que es una muy buena opción. Voy a ver si hago algún top de robots que debías de tener en tu hangar, que no sea meta, como quien dice. Aunque considero que el Blitz se está convirtiendo en la meta del juego para mucha gente. He visto demasiada gente con Blitz. Yo lo tengo, yo lo uso. Lo único que le di de baja para colocar un tanque, porque me gusta jugar equilibrado. Fíjense, aquí está Unleashed. Vamos a hacer un poquito de presión por este lado. Uy, vamos a hacer la marca de la muerte. La marca de la muerte hacia el Titan Kit es súper, súper efectiva. Fíjense cómo le bajamos la vida. Casi que nos lo llevamos. Claro, tengo un poco de ayuda, pero hace bastante efecto. ¿Cuál es el efecto? Es sencillo. Hubo alguien que me preguntó en un video pasado. Ok, ¿cuál es el efecto? El Titan o el robot a quien se lo aplicas, recibe 20% más de daño. Tanto tuyo como del aliado que esté disparándole al mismo tiempo. Aquí le aplico la misma porque es otro Titan Kit para hacer bastante daño. Voy a ver si hago un poquito de daño para ver si ganó algo de plata. Pensé que me lo llevo. No, se lo llevo el amigo. No está el Patron, que no lo veo. Quizás está hacia el lado izquierdo. Creo que fue ese que mataron. No estoy seguro. Creo que es un Titan. ¿Esto qué es? Esto es un Arthur. Y creo que se quedó sin escudo. Ahí viene un pulser. ¡Al escudo! ¡Escudo! ¡Escudo! No, no me abrió el escudo. Coño. Bueno, no importa. Voy a sacar el Titan para tratar de hacer lo máximo de daño posible. Ya que esta partida la veo que va a terminar. Vemos a este Auyun que cae. ¡Uff! Sin las están. Me lo voy a comer completito. Estos son los jugadores kamikaze. Los que se vienen hacia adelante presionando. Van perdiendo por baliza. Y aparte de todo, pues, se sacrifican al robot regalándolo. Creo que por aquí estaba el Patron. Creo que se fue hacia el lado derecho. Ese Lego no lo voy a perseguir. Sí, miren aquí. Aquí está el jugador con Patron. Tiene otro Patron. No sé si está farmeando. Quizás está farmeando. No sé. ¿Esto qué es? No, no sé. Ah, se sacaron a los Haomin. Vamos a ver si le disparo y se esconde. Esa es la estrategia de los Haomin. Sí, Chiecho se escondió. No hay que hacer muy mala vida con eso. Yo no es que odie a los Haomin, gente. Simplemente que los jugadores que hacen eso me parece que no tiene sentido que saques tu titán, te quedes atrás, vayas perdiendo y no presiones. Esa es mi crítica. Simplemente el esconderse y eso es una estrategia. Si te toca, fíjense, si te toca, fíjense, a este le tocó y pues se esconde normal. Pero, ¿qué hace en esa esquina? En este mapa se queda en esa esquina, en el edificio. Voy a ir por la baliza. Se queda en esa esquina y fíjense, quieren dispararte y tú medio lo enfrentas y puff, se esconden. Parecen Gasparín, de una vez se esconden. Entonces, esa es mi crítica. Pero no malentiendan, me parece que es un titán muy fuerte. Vamos a ver ya esta batalla, creo que está ganada. Está ganada porque vamos por el control de las balizas. No se te olvide que si te gusta esta clase de contenido, me puedes regalar un grandioso like. Y pues, si compartes el video con tus amigos, súper bien. Aquí viene este titán, viene hacia adelante. Este, ya un poco tarde para presionar, pero se va hacia abajo porque no aguanta el ataque. Vamos a ver si le podemos hacer daño a alguien. Ese fue destruido. Ya esto ya se está acabando. Mi equipo estuvo muy bueno. Y el equipo oponente presionó demasiado, pero presionando perdió demasiados robots. Y entonces se fue hacia abajo en el control de las balizas. Ese downwind como que quedó un pedazo de mí. No se decide, pero este vino por mí. Ese fue uno de los que maté el titán kit, debe ser, ¿no? Vamos a decir, me lo llevo. Listo, con el pedazo cósmico me lo llevé. Y creo que queda el downwind. Ah, no, salió otro. Quedan dos minutos. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más de daño. Sacaron un Nightingale. Y, no, ya esta gente quizás no avance. Vamos a ver este titán. Ya decidió avanzar. Quizás fue la última opción. Sacar el titán y no lo quiere perder. Por eso es que se esconde desde el edificio. ¿Y esto qué es? Uy, un invader. Doscientos mil de daños para mí solito. Papá. Uy, mira como te estoy quemando. No, no me ayuden. No me ayuden que es mío. Es mío. Me lo como. Me lo como completico. Uy, qué chinazo. Lo maté. Bueno. El matchmaking y su locura, gente. De verdad. No, mire. Salió con otro. Ese se tuvo que dar el que tenía Leo. Y estaba campeando al principio de la batalla. Y decidió sacar todos los robos al final. Pero bueno. Ya tiene la partida. Ya está perdida para su equipo. Somos más que él. Y pues ya no queda más nada. Vamos a esperar. Si mis compañeros lo destruyen. Y ya. Creo que es. Ay, sacó otro. No me jodas la vida. Vamos a ver. ¿Qué sacó? Ay, sacó algo con Hidra. No jodas. No sé cómo hizo para que las Hidra me dispararan a mí. Y dispararan al Nightingale. Sabía interesante ver cómo se hace eso. Porque. Ni idea. O quizás eran espiral. No. No sé qué arma era. Erga. Me hicieron bastante daño. Hice 3.3 millones. Y que es segundo. Pues. No estuvo nada mal. Gente. No se los olvide que estoy por allí. Compartiendo una iniciativa de canales de YouTube. Si te quieres formar parte de eso. Pues. Voy a dejar en la descripción. O en una etiqueta. El video. Para que lo chequen. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Gente. Bye. Bye.